Hola amigos y amigas de Contacto 60 Micronoticias, les informa Guido Toro, hoy hemos venido hasta la escuela de Buenos Aires de Alvarado para conocer la experiencia que han vivido en relación con las reacciones del volcán Turrialba. Este informativo llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Esta escuela está dentro del primer anillo de seguridad del volcán Turrialba. Anteriormente cerraron tres días debido al fuerte olor de azufre. De acuerdo con Virginia Corrales, directora de este centro educativo, a ellos les corresponde tomar las medidas de emergencia según la actividad volcánica. Así se los comunicó la Comisión Nacional de Emergencias. Bueno, buenos días, mi nombre es Virginia Corrales Pereira, soy la directora de la Escuela Buenos Aires de Alvarado. Estamos aquí en esta institución en estos días un poquito asustados por la situación que se da en este momento con el volcán Turrialba. Bueno, en realidad los efectos no fueron así como tan abismales, ¿verdad? Pero sí fueron efectos que a la postre pues sí pueden llegar a incidir en la salud de los niños, ¿verdad? Como puede ser el olor que se dio un día que fue demasiado, fue mucho el olor hasta inclusive sentimos que se nos quemaba aquí la punta de la nariz, ¿verdad? Luego algunos días que llovió, llovió también lluvia ácida y con un poquito de ceniza, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nos preocupó más y fue más alarmante la situación dado que pues aquí hay niños que tienen problemas respiratorios, ¿verdad? Bueno, en realidad la escuela no estuvo cerrada del todo porque nosotros los docentes y el personal administrativo estuvimos aquí. Lo que sí era que los niños no venían a lecciones, ¿verdad? Por el peligro que esto conlleva que muchos vienen de lugares muy alegados y en el camino, en la distancia que ellos recorren de la escuela a la casa y de la casa a la escuela es donde se podía dar, nos decían los muchachos de la comisión de emergencia, donde se podía dar una emergencia y entonces ese era el riesgo, ¿verdad? De no traerlos a la escuela, ¿verdad? Pero en la escuela en realidad no, siempre estuvimos aquí los docentes, ¿verdad? Nosotros duramos aproximadamente martes, miércoles, jueves y viernes con la escuela que los niños no vinieron. Ya a decir lunes de la siguiente semana ya nosotros empezamos a trabajar normalmente como estamos trabajando ahora. Bueno, en realidad pues han habido algunas situaciones muy mínimas pues de olor y pues los sismos que se dan muy leves, que eso es lo que la comisión de emergencia nos dice nosotros que debemos de tener cuidado porque estamos en el anillo, en el segundo anillo de riesgo, ¿verdad? Que son las tres escuelas que estamos aquí más cerca. La escuela de San Rafael de Irasú, la escuela de San Martín y esta escuela de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro por estar dentro del anillo, ¿verdad? Es que corremos el riesgo y entonces la prevención hacia los niños, ¿verdad? Que de hecho nos dicen que nosotros como directores somos los que tenemos que tomar la decisión en caso de que se den algunas de estos efectos de erupción del volcán que se están presentando, ¿verdad? A pesar de la experiencia vivida, la directora de esta escuela, Virginia Corrales, nos compartió de que han realizado una adaptación curricular, es decir, los estudiantes no han perdido contenido académico. Desde Buenos Aires, Alvarado, les informó Guido Toro. Gracias por su compañía. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad y eficiencia para la agricultura y la construcción a través de colaboradores altamente comprometidos en generar valor a nuestros clientes. Contamos con tractores CASE, desde 45 hasta 600 caballos de fuerza. Financiamiento disponible. Craiza, teléfono 4102-2000, correo ventas arroba craiza punto com.